Cinco con cuarenta y tres minutos, hora del chismecito, pam, hora del cafecito, gracias por nunca traerme café, pero te perdono. No te gusta. Sí, pues té, pues ya sabes que me gusta el té. Pero yo nomás picho café. Pero yo, pero yo, pero yo, gacha. Pero bueno, aunque no me trates bien y no me traigas este café o té, yo sí te voy a contar el chismecito. ¿Qué pasa? Y yo sé que te interesa saber de Verónica Castro y todo este embrollo, sabemos de las adolescentes, de las adolescentes que hicieron como estas declaraciones pues bastante... Fuertes. Ajá, muy fuertes y que ella ya salió a hablar al respecto, la hemos escuchado en algunos medios decir que todo se, pues se revolvió. Ella sí aceptó que tenía este grupo con las chicas, que sí hacía videollamadas, que de hecho sí le enviaban regalos y eso, pero que todo era consensuado por los papás, que los papás estaban enterados y que las pláticas jamás eran subidas de tono. Entonces pues eso es lo que dice Verónica Castro. Ahora, si el que nada debe, nada teme, pues ya va a demandar a quienes la están difamando y creo que está haciendo bien, porque si ella no tiene nada que deber, pues yo también hubiera hecho lo mismo. El texto que está viendo en pantalla es parte de estas declaraciones y dice lo siguiente, Dichas notas y publicaciones tergiversan la realidad y hacen falsas y muy graves acusaciones. La señora Castro no cometió delito alguno y cuenta con nuestra asesoría jurídica para defenderla de estas falsas acusaciones. Nuevamente, en el comunicado la firma de abogados explicó que había justo una posibilidad de que el adolescente que acusó a Verónica Castro hubiera sido manipulada por oscuros intereses. Qué raro, ¿no? O sea, ¿qué querrá esta chica si es que todo está, como ella dice, diciendo mentiras? ¿Cuáles eran esos oscuros intereses? ¿Con qué afán, no? ¿Con qué afán? Hacer todo esto que obviamente te perjudica, daña tu moral y ella como persona pública, como una artista, incluso puede afectar tu vida laboral. Imagínate que se te caigan algunos proyectos asociados a estas difamaciones de ser falso, ¿verdad? Por supuesto, porque todavía no descartamos nada. Ahora, si ella ya está segura de que va a demandar, pues que muestre pruebas, ¿no? Como, no sé, ni siquiera a los medios de comunicación, sino simplemente a las autoridades de aquí están las conversaciones o tú muéstrame donde yo estoy haciendo lo contrario. No sé, interrogar a las chicas y demás que han formado parte de este club de fans, por así decirlo, porque incluso en el comunicado han dicho, pues Verónica Castro tiene una gran comunidad de fanáticos de todas las edades, ¿no? Incluyendo a esas menores de edad. Entonces, pues así está la cosa. Va a demandar y vamos a ver en qué termina todo esto. Ahora, yo sé que no te va a alegrar esto porque Yolanda Andrade, ya sé que siempre dices, ¡ay, otra vez! ¡Ay, es que me parece bien problemática! Yolanda Andrade, pues sí, yo creo que hasta que mi Vero no le dé la razón, si es que la tiene a Yolanda, Yolanda va a seguir haciendo este tipo de especulaciones y este tipo de indirectas, como la que te voy a decir ahorita. ¿Cuál es la necesidad? Pues sí, yo creo que, es que imagínate, imagínate, yo me pongo en el lugar de Yolanda, que si fuera verdad, no sé, como que no sentirías que algo hay, como que, oye, pues acéptalo, ¿sabes? Yo no estoy mintiendo. No sé, pero pues una relación es de dos, al final. Y es que creo que jamás ha dicho que sí o que no Verónica Castro. Se ha quedado callada. Exactamente, se ha quedado callada, pero es como, sin importar el género, no importa si eres hombre o mujer, oye, si fue en su momento, pues ya quédate callada. Yo creo que a lo mejor sí contar, oye, yo tuve una experiencia y amé y cometí locuras y demás, pero lo que se contó en confianza, pues en confianza se queda. Lo que se hizo en dos, pues que se quede en dos, pero pues yo creo que ella, pues es como, pues no sé, como parte, a lo mejor de sanar una parte de ella, de decir, oye, pues dile la verdad, pero en este caso, mira, en Instagram pone una, a mí sí me parece un poco una indirecta porque dice para ella, la sinceridad es una silla incómoda sobre la cual pocos están dispuestos a sentarse. Muchos están suponiendo que esta frase, pues tiene de dedicatoria especial a Verónica, justo por lo que estamos diciendo, no de que, pues sé sincera, o sea, lo hiciste, sé sincera, entonces sigue y sigue y sigue con este tema de, pues de orillarla a que diga la verdad, pero yo sinceramente no creo que a estas alturas, pues como que Verónica haya pasado o no haya pasado, como que, pues se ponga a hablar del tema, ¿no? Sí, y si sí sucedió, ya pasó hace 100 mil años, que al caso de sacarlo de nueva cuenta, o insistimos, si los caballeros no tienen memoria, pues tampoco es que las damas lo tengan, y eso que dicen que Yolanda Andrade es todo un caballero, ¿eh? Montserrat Oliver, así la describía, decía, es el caballero, más caballero con el que he estado, o sea, que Yolanda es una cosa impresionante, que si te echa el ojo, te echa el ojo y como princesa, entonces pues mira, ojalá que así hubiera seguido y pues ojalá que, pues ya mejor guarde silencio, porque de por sí le está pasando mal Verónica Castro con estas acusaciones de las adolescentes, te digo, ¿cuál es la necesidad? Si no, voy a hacerte un bien a ti, Rosalba, para que abro la boca, me lo guardo y se acabó, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Sorbito de café.